Arrancando con el armado del evento, del histórico evento que vamos a tener esta noche con el desfile, con la vuelta del desfile de Marimaría al lugar donde la vio nacer, digamos a las raíces, a la calle con la gente Exactamente, si yo no recuerdo la primera vez que salió Marimaría, salió de Tefina Formamos acá, acá entre 25 y San Martín fue la concentración del primer desfile Marimaría que se desfiló por 25 ¿Hace cuántos años? Y bueno, el 81, no estoy a esta hora de la mañana muy rápido con las cuentas pero el 81 fue el año que arrancó Marimaría ¿Y hoy volver después de treinta y tantos años acá? Y es fuerte, es lindo, emocionante sobre todo porque este año Marimaría habla justamente de todo eso de la temática de la comparsa, habla de su historia y de su arranque de su inicio del desfile en 25 Rocamora, así que para nosotros es conectarnos de vuelta con momentos que nos marcaron de alguna forma profundamente Uno, digamos cuando se habla del carnaval del país a lo que se llama hoy quizá el puntapié inicial fue con esa salida de Marimaría en el año 81 Sí, ese año cambió todo Ese año fue el despegue hasta ese, porque en realidad hasta ese año hasta el año anterior, en el 80 en realidad el carnaval no se había organizado en el 80 es que se organice esta comisión de clubes y la obligación en esta comisión de clubes es que todos los clubes están obligados a presentar un espectáculo una carroza, una comparsa en el 80 Marimaría presentó una carroza y en el 81 sale con la comparsa y también sale Aracheví y Camar como conjunto carnavalero papelito ya salía un par de años antes como comparsa y Obayat creo que era conjunto carnavalero también ahí así que es el primer año que está a las 5 y no es poco lo diga yo pero la salida de Marimaría revolucionó un poco todo porque vino, impuso o hizo conocer la batucada por primera vez la música en vivo por primera vez las plumas por primera vez hasta ese momento todo eso no se usaba no se conocía en el carnaval de vuelo hecho y esta noche como que va a haber un sentimiento especial van a salir muchos de los que salieron el primer año o que han salido del primer año en adelante como hemos visto en el carnaval del país sale una escuadra que se le llama a los históricos ¿va a haber gente de esos históricos desfilando? Sí, sí, de este año como presentando la comparsa de alguna forma va este grupito que va anotando histórico de gente que ha salido a lo largo de toda la historia de la comparsa y hoy van a formar parte también claro pero de esa forma, no con trajes de la comparsa sí, algunos dentro de los integrantes de la comparsa hay gente súper, es más, hay un integrante que se llama Joaquín Larribay que sale desde el primer día no ha faltado ningún año del 81 hoy más conocido por Pata del Oro exacto, y también otros integrantes de muchísimos años que siguen saliendo a la comparsa cuando se hizo esta propuesta y lo hablaron con el municipio ¿qué respaldo tuvieron? que fue una idea, viste que en el carnaval como en el fútbol, estas cuestiones, estas fiestas estas cuestiones populares que nos interesan a todos y que se habla tanto, viste, que yo siempre digo que de fútbol y de carnaval es con lo que usa de todo el mundo en estas charlas siempre uno está charlando y en estas charlas fue que aparecen estas ideas y quizás de una pequeña idea, de una chispita después termina generando cosas lindísimas como este evento así que fue un poco eso, de estas charlas de charlas de carnavaleras salió la idea y el municipio abrazó la idea, la hizo propia y la llevó adelante Hoy Pedro, vamos a tener la posibilidad más allá de ver el espectáculo de Marí Marí ver esos espectáculos que están montando desde el municipio, por ejemplo como Verano es arte y demás con ese profesionalismo Estamos trabajando desde hace ya una semana con todo esto todo trabajado con mano de obra municipal como le decimos nosotros acá no hay una productora atrás ni una contratación externa digamos, todo el trabajo que se realiza es íntegramente de empleados y empleadas municipales y bueno, sí, apuntamos nosotros hace ya unos años que estamos tratando de darle a la ciudad los eventos de calidad al igual que, bueno, un montón de otras cuestiones como las obras, los espacios públicos tratamos de darle ese plus, digamos a la ciudad, al pueblo para que disfrute para que sea realmente algo de nivel como el pescado y el vino como el Verano es arte es íntegramente y más tan grande Volviendo... ... ... ...